Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Huawei quiere destacar en el apartado fotográfico de sus teléfonos y por eso, más allá de mantener su alianza con el reconocido fabricante de lentes Leica, ahora ha optado no por dos, sino por tres cámaras traseras. El P20 Pro es el primer móvil del mundo con esta configuración. La cámara superior es un sensor monocromático de 20 megapíxeles, pensado para hacer fotos en blanco y negro. La segunda es una cámara a color de 40 megapíxeles con f.6 de apertura. Según la compañía, la cámara no le teme a la oscuridad y su sensibilidad alcanza ISO 51600 sin problemas. Por último, la tercera cámara cuenta con una lente teleobjetivo con zoom óptico de hasta 3x que con ayuda de un software corrige la pixelación del zoom digital hasta llegar a los 5x. El P20 Pro lleva en su interior el Kirin 970, chip de Huawei que incluye inteligencia artificial y mejora el procesado, el enfoque y otras características de la cámara del teléfono. En cuanto a su diseño exterior, el iPhone X es lo primero que viene a la mente al ver el P20 Pro con la particular muesca en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies y un altavoz. Su frontal tiene un poco de marco en la parte inferior, el justo y necesario para un lector de huellas dactilares, pero por lo demás, el diseño recuerda mucho a su competencia de la manzanita. El P20 Pro tendrá un precio de $1,100 dólares. Sus hermanos menos vitaminados, el P20 y el P20 Lite, costarán $860 y $450 dólares respectivamente.